Soy Luis Alonso Marcos, más conocido en el mundo del trail como Luisete... ...estamos aquí en la recogida de dorsales de Peñalara... ...y os presento a Silvino Cubesare... ...un gran corredor de ultradistancia... ...de la etnia Raramuri, que habita en la Sierra Tarahumara... ...Raramuri significa pies ligeros... ...y por ello están considerados como uno de los mejores corredores de ultratrail del mundo... ...la suerte que vamos a tener este año gracias a la invitación de Peñalara... ...al esfuerzo que hizo en su momento el gobierno de México... ...para que pudieran estar aquí y la inestimable ayuda... ...y esto hay que repetirlo mil veces de mi familia... ...pues han hecho que les pueda tener en casa, tanto a él como a Salvador Olguín... ...que es la persona que viene con ellos... ...como veis está con el traje típico de ellos y con los guaraches... ...en esta ocasión no podrá correr con los guaraches... ...puesto que el reglamento de la Federación Española obliga a correr con zapatillas... ...pero bueno, ha estado entrenando... ...yo creo que él está en buena forma para poder hacer una gran carrera en 60, ¿verdad Silvino? Así es, sí. Mi nombre es Silvino Cubésar, vengo de México... ...y gracias a este acá, Luis, un gran corredor y un gran amigo... ...que nos invitó acá y ya nos tuvimos el año pasado con él. Ahora es una gran carrera y estarás en los puestos delanteros... ...para luego intentar que te sirva de entrenamiento para el ultramaratón de los cañones... ...que allí tendrás que tratar de reeditar triunfo, ¿no? Así es, sí, eso. ...de la prensa, el podio de los tres primeros... ...Silvino Cubésarés... ...ahí llega el vencedor absoluto... ...Francisco Iglesias II... ...bueno, dura, el último tramo... ...sabíamos que iba a apretar el sol... ...he tirado de Silvino en la bajada para que intentara ganar la carrera... ...no así ha sido, lo cual emociones, me alegra un montón... ...porque es una gran persona y se lo merece... ...y luego, bueno, pues ese esfuerzo tirando de él, al final se ha pagado... ...pero bueno, ganando Silvino todavía tiene su recompensa... ...la carrera es espectacular... ...que voy a decir yo de esta carrera, ¿no? ...que la han ganado en todas sus distancias... ...y el año pasado como este, hecho bueno... ...sí que nada, necesitar la organización... ...y larga vida al GTP.